Luego de las denuncias de los habitantes de diferentes sectores de Beidupar, el gerente de Beidupar, Rafael Maestre, hace un llamado especial a la ciudadanía para que no caigan las acciones delictivas de algunas personas que usan prendas de la entidad. Desde el día viernes recibimos la denuncia de algunos usuarios, debido a que vienen haciendo los reportes al dirigirse la cuadrilla de alcantarillado al lugar, observa unas situaciones, la cual me informa de manera inmediata, iniciamos las acciones con la Policía Nacional y el día de hoy, lunes, nos dirigimos a la zona y pudimos evidenciar gente ajena a Beidupar portando con todos los logos institucionales, prendas de uso privativo de los funcionarios de Beidupar, haciéndose pasar por funcionarios y pidiendo dádivas, es decir, allegando a los usuarios con el fin de hacer trabajos, en nombre de Beidupar, y lograr una remuneración. El problema que se viene presentando en Beidupar se ha venido incrementando debido a que este tipo de personas iniscrupulosas que usan el buen nombre de la empresa para sacar lucro propio. En ese sentido, nosotros hemos tenido la oportunidad en compañía con la Policía Nacional de lograr hoy la captura de un sujeto y se le presentó la respectiva denuncia para que sean las autoridades competentes quienes determinen la responsabilidad y el tipo penal a lo cual ha tragredido. Son varias quejas que la comunidad ha realizado por los reiterados casos de los cuales ha sido víctima. Recientemente una persona fue capturada, pero al poco rato fue dejado en libertad. En ese sentido, queremos invitar a todos los usuarios de Acueducto y Alcantarillado a que verifiquen la identidad de cualquier persona que llegue a su casa. Lo pueden hacer a través de la línea 116 y asimismo al celular 310-271-4278. A través de un mensaje de texto pueden verificar la identidad de las personas que trabajan con Endupar. Acueducto y Alcantarillado